Hey, parceros y parceras, ¿cómo están? Aquí Zayt en un nuevo video. El día de hoy les traigo todos los códigos promocionales que están activos en este mes de mayo en Blood Fruit. Así es, les traigo bastantes códigos para todo aquel parcero que todavía no ha subido ni el máximo. Y aprovechen porque son muchas horas de experiencia doble. Pero antes de empezar, no olvides suscribirte, dejar un buen like y un buen comentario, que ustedes saben que eso me ayuda demasiado. Y ya que estamos acá, pues aprovechemos y giremos una fruta consola y saber qué fruta interesante nos puede estar dando. Porque la verdad llevo una mala racha donde solo me están tocando frutas comunes como la corte, la resorte y esas que son grises. Entonces esperemos que esta vez nos dé algo mejor, ¿no? Compremos. No, pero si ven, solo me están tocando frutas comunes, esta vez me salió la corte. Entonces, pues obviamente yo creo que ya la tenemos, miremos a ver. Si esta ya la tenemos, parceros, entonces pues soltémosla a ver si de pronto a alguien le sirve. Ahora sí, cambiemos de cuenta para mostrarles todos los códigos que están activos en Blood Fruit. Listo, parceros, lo primero que tienen que saber es que en este juego existen cuatro tipos de códigos promocionales. El primero, los códigos que nos dan tiempo de experiencia doble. Es decir, si nos vamos por acá y cogemos esta misión, acá nos dice que si matamos a estos enemigos y completamos la misión, nos va a dar 300 puntos de experiencia. Pero si nosotros tenemos activo este código de experiencia doble, entonces nos va a dar 600 puntos de experiencia. Así que sí, básicamente va a multiplicar los puntos de experiencia que ganamos matando un IP6 y completando misiones. Respecto a estos códigos, parceros, yo lo que les recomiendo es que los usen a partir del nivel 575. ¿Por qué? Porque a partir de este nivel la experiencia que vamos ganando se va reduciendo. Y si usamos estos códigos antes cuando somos nivel bajo, lo que vamos a hacer es que cuando estemos en el segundo sí y en el tercer sí, pues va a ser mucho más difícil de subir de nivel. Entonces, úsenlos con precaución. A soldado advertido no muere en guerra, parceros. El segundo tipo de códigos que existen en Blood Fruit son los que te pueden dar un título. Tal cual en este juego existe una infinidad de títulos que se pueden conseguir mientras completamos algunos logros. En este caso tenemos un código que nos va a dar un título, pero que se puede equipar a partir del segundo sí. Estos títulos aparecen encima de nuestra cabeza, debajo del nombre de nuestro personaje y también al lado del nombre cuando escribimos en el chat. El tercer tipo de código son los que te dan Bellys. Como ya algunos sabrán, acá es muy importante el tema del dinero para poder comprar espadas, para poder comprar frutas y algunas cosas más. Así que hay algunos códigos que nos dan uno que otro Belly para nuestra billetera, para que la vayamos guardando. Ya por último, el cuarto tipo de códigos que existen en Blood Fruit son los que te dan puntos de reembolso de estadísticas. En este juego las estadísticas son muy importantes porque dependiendo los puntos, si los tienes en combate, en defensa, en fruta, en espadas, en armas, pues vas a ser bastante fuerte. Y durante toda la aventura, cambiando de frutas, cambiando de armas, pues vas a necesitar resetear estas estadísticas. Así que estos puntos son demasiado importantes, parceros. De hecho, en la tienda venden estos puntos de reembolso de estadísticas a un precio de 75 robots. Sí, son bastante caros, así que aprovechen estos códigos porque son pocos. Ahora bien, para canjear estos códigos, le tenemos que dar click en el icono de regalo. Acá les va a abrir una cajita en donde tenemos que ingresar el código. Pero ojo acá, parceros, los tienen que escribir tal y como se los voy a enseñar, porque si no, no les va a funcionar. Comencemos con el último código que fue agregado en Blood Fruit. Este código es triple abuse y lo que nos da son 20 minutos de experiencia doble. A este código le quedan unas semanas para que caduque y que deje de funcionar, así que este sí, úselo lo más pronto posible. El siguiente código es C, trolling. Y este código, como pueden ver, nos da 20 minutos más de experiencia doble. El código que sigue es 24, no, admin. Canjeémoslo. Ok, ok, este código es inválido, es decir, ya caducó. Así que no nos sirve. El siguiente código es Bloodsy. Y este código, parceros, también nos da 20 minutos de experiencia doble. El siguiente código es admin, raya el piso, troll. Ok, ok, este código tampoco no funcionó, entonces puedes F ahí. El siguiente código es reward, fun. Viejo, este código tampoco funciona, pero no se preocupen porque son bastantes códigos que les tengo acá preparados. El código que sigue es senju, raya el piso, is, raya el piso, pro. Y este código, parceros, como pueden darse cuenta, también nos da 20 minutos de experiencia doble. El siguiente código es Kid Gaming. Y este código también nos da 20 minutos de experiencia doble, parceros. Vamos bien, vamos bien, son bastantes minutos de experiencia doble para que los aprovechen. El siguiente código es neutral. Canjeamos. Ok, ok, este código tampoco funciona, así que ni modo, sigamos. El siguiente código es secret, raya el piso, admin. Veamos a ver si este está funcionando. Tampoco está funcionando, qué raro. Ya son bastantes que no han funcionado, ¿no? Pero no se preocupen que nos quedan bastantes. El código que sigue es sub2, noobmaster123. Y este código nos da 20 minutos de experiencia doble, parceros. Muy bien, muy bien, ahí ya llevamos 2 horas de experiencia doble. Yo creo que con esas 2 horas ustedes ya pueden llegar al segundo sí. Bueno, eso espero, también dependiendo de la viciada que tengan. El siguiente código es sub2, diegrop. Y este código, parceros, como pueden darse cuenta, nos da 20 minutos más de experiencia doble. El código que sigue es kit, raya el piso, reset. Canjeémoslo. Perfecto, y este código nos da un punto de reembolso de estadísticas, parceros. Nos vamos acá a estadísticas. Y acá, parceros, tenemos un punto en el inventario. Es decir, ahí va a quedar cuando ustedes lo necesiten, lo pueden usar cuando ustedes quieran. Entonces, pues bien, el código que sigue es jcwk. Canjeémoslo. Y este código, parceros, nos da 20 minutos de experiencia doble. Muy bien, muy bien, ahí ya tenemos bastante tiempo. El siguiente código, parceros, es un código troll. Ya van a ver por qué. Y este código, chandler. Y lo que nos da es absolutamente nada. Este es un código de bellies, pero como pueden ver, nos da cero bellies. Pero bueno, ahí está, así que yo se los muestro. El código que sigue es sub2, captain maui. Y este código, parceros, nos da 20 minutos más de experiencia doble. Ahí ya llevaríamos como 3 horas, entonces, pues es bastante tiempo, ¿no? Para que se pegue en una viciada. El siguiente código es star, codegeo. Y este código también nos da 20 minutos más de experiencia doble. Muy bien, muy bien, ya vamos por la mitad. El código que sigue es sub2, fer 999. Y este código, como los anteriores, también nos da 20 minutos de experiencia doble. El código que sigue es foot10. Y este código, parceros, nos da un bellies. Sé que no es mucho dinero, pero pues bueno, algo es algo. El código que sigue también es un código de dinero. Y este código es foot10, raya al piso, B2. Canjeémoslo a ver cuánto nos da. Y como pueden ver, solamente nos da dos bellies. Así que, pues bueno, gracias para nuestra billetera. El siguiente código es magicbus. Y este código, parceros, también es un código de experiencia doble que nos da 20 minutos. Ahí ya llevaríamos como 4 horas, entonces es súper bien. El siguiente código es sub2, gamer, robot, raya al piso, est1. Y este código, parceros, nos da 30 minutos de experiencia doble. Bastante tiempo, ¿sí o qué? El código que sigue es sub2, gamer, robot, raya al piso, reset1. Y este código, parceros, nos da un punto de reembolso de estadísticas. Vamos a inventario. Y como pueden ver, ya tenemos dos puntos de reembolso de estadísticas en el inventario, parceros. El siguiente código es sub2, un gol, kizaru. Y este código, parcero, como el anterior, también nos da un punto de reembolso de estadísticas. Este ya es el último código de estos, entonces, pues ya saben. En el inventario, acá como pueden ver, tenemos tres puntos de reembolso de estadísticas bien guardaditos. Ya estamos entrando a la recta final, parceros. Y el siguiente código es acciore. Y este código nos da 20 minutos de experiencia doble. El código que sigue es Tantai Gaming. Y este código nos da 15 minutos de experiencia doble. Ahí ya llevaríamos 5 horas de experiencia doble acumulada. El código que sigue es Straughat Main. Y este código también nos da 15 minutos de experiencia doble. El siguiente código es sub2, oficial, Nubi. Y este código también nos da 20 minutos de experiencia doble. Ya tan solo nos quedan los tres últimos códigos, parceros. Y el código que sigue es Big News. Y este es el código que nos da un título que se llama Big News. Se llama tal cual como es el código. Pero ya saben, a partir del segundo sí es que lo pueden equipar. Y ya por último, parceros, el último código es The Great Ace. Y este código nos da 20 minutos de experiencia doble. Para así completar un total de 6 horas de experiencia doble, parceros. Yo creo que ese tiempo es suficiente para que puedan subir al nivel máximo, ¿no? Porque la verdad sí es bastante tiempo. Así que ya saben, usen estos códigos con mucho cuidado para que no los vayan a malgastar. Y pues listo, esos son todos los códigos que están activos actualmente en Bloodfruits. Listo, parceros, acá estamos de nuevo. Espero que les haya gustado mucho este video. Por favor, no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, dejar un buen like. Y por supuesto, también un buen comentario que ustedes saben que yo siempre les estoy respondiendo. También no olvides de unirte a nuestro servidor de Discord, en donde toda la comunidad de parceros Bloodsets podrá interactuar, planear raids, traer frutas, participar en sorteos y muchas cosas más. Allá la pasamos muy bien, así que únete. Ya por último, muchas gracias a todos por el apoyo y sobre todo a los parceros miembros del canal por apoyarme de esta forma. Nos vemos en la próxima. Chao. Ve, y este jugador acá está como troleando, jugando con esta fruta de veneno. Y si le hacemos la troleada del siglo y se la quitamos. A ver, a ver, esperemos que la vuelva a soltar y nosotros así bien calladitos se la quitamos. Esperemos, esperemos y ataquemos. Bien, se la quitamos para que deje de trolear.